Continuamos Bueno señores ya lo escucharon ese tema como comienza Con ritmo y sabor, bailamos dice Viene con sabor Esta noche Grupo de esta malagría Viene con sabor Esta noche Bailamos dice Esta noche Vamos a bailar Para el Macana Pitufo Conejo Y todos mis carnales Hasta en el cielo Y todos los que faltaron Mugres y más mugres Gran familia Niños malos D&M Esta noche Para mi carnalito El Chancla Hasta el cielo Viene con sabor Último pedacito De su negra Esta noche Para Tony Para Juanito Loy Para el Negrito Mix El Rey del Proccio El Rey del Proccio Esta noche Báilale con sabor Viene dice Ahí viene el festejado Échale cachito Es como Es como Báilale con sabor El deseado Último pedacito Báilale con sabor Baila y goza Dice Somos con la moloja Dice Somos Como la hoja De un árbol Nacemos Y crecemos En algún día No iremos Pero Mientras eso Pase Primos Gran familia Siempre seremos Esperaremos Eso lo dice la paloma Flaky Con la malita Es fine Por siempre Y para siempre Primos Esta noche Y ya lo llaman Viene con sabor Viene Y esto se llama La cumbia Sin la guerra Y viene el festejado Báilale con sabor Esta noche Para el Negrito Ya nos acompaña El famoso Negrito El Cuchillo Sin Amor Viene con sabor Viene con sabor Viene con sabor Échale Y vienen las playeras Del festejado El Club Changuito Esta noche El Deseado El Deseado Báilale con sabor El Deseado La Báilale con sabor La Báilale con sabor El Deseado Esta noche para Julio y el Piolini Para el famoso Chanka que está en el cielo Báilale con sabor, último besito Hasta ahí nos dijo el pedacito, damas y caballeros Se los dejamos con el festejado, muchas felicidades El Club Chankito ya nos acompaña al Salón Finnegan A todos ustedes, damas y caballeros Ahí los dejamos en buenas manos Sexy Un movimiento muy sexy Sexy